La 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 Hola Gauro, ¿cómo están? Aquí Toker con el texto Estamos dando una carrera, va a desistar en plan Y todavía esperemos que les guste Ya, te lo voy a buscar Acá de requiderzco Y también está el gas, cabrón Pero ese es el unidad Me quiso de mirar más, ¿por qué no voy bien? No está rompiendo el gas, cabrón Sí, pero ahí está, hay una carrera Sí, bueno Así que decidimos hacer una carrera acá Ahora vamos a instalar el canal Somos los tres, pues El Saucer, el Lodo, el Delta Y el Gas No, si es más que nada Si es más que nada Si es más que nada Vamos a dejar en la descripción, cabrón Los juegos que tenemos y los que podimos subir Porque a lo mejor Yo tengo juegos que ellos no tienen O ellos tienen juegos que yo no Entonces los juegos que podimos subir juntos Los vamos a dejar en la descripción también La idea y todo, porque yo estoy jugando Una cosa que no es mía En el abajo sitio de nivel Así que Con este, claro, yo como Un poco más que iré Y el... Y el... Un poco de... Un poco de... Un poco de... Un poco de la... Un poco de la... No, pero no No, pero no... ¿Ves? ¿Pero yo o pues? ¿No quedan picados o no? No, 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 no Yo voy a gastar el licor No, no, no No, no Un pequeño corte carro Y vamos a entrar a otra carretera Debo en casa ¿Pero si te conoces? Para que... Y para que... Pues que... Y para que... Es que no se le va a instruir La carretera de la carretera Que le van a hacer Que le van a ir como una huea Y él, ¿no sabe cómo te vas? No Y después Y después Y después con terrenas que te va a hablar No, bueno Está bien Para que te hagan no apagando Si es un piloto de la caja porque era mi único y me hubiera algo, ¿eh? E mi vende a un trajeto, ¿no? Ah, ¿verdad? Si. Me viene en la presión. Del coca, ¿no, cabrón? Ya, cabrón, ahora un pequeño corte. Lo abrimos con el gasto. ¿Verdad? 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 La buena cabra aquí, Delco. Aquí está el cas. El clamo... El otro miembro del clan. ¿Verdad? ¿Te hablamos de Whatsapp? Saluda, buen hermano. Buen cabrón. Ah, el otro ya va a perder, ¿no? Vale. ¿Verdad? 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 Saluda, buen cabrón. Buen cabrón. El gas aquí, si no lo voy a pasear. No, murió ese buen. ¿Verdad? Este, mano, mira el traviso que se coge el gas por mano. No se vale. No se vale. Es que es la huevada. Es que huevada. Es que huevada. Es como todo terreno. Es huevada que va saltando. ¿Cómo se salta? Pueden ver más rápido. ¿Cómo se salta huevada? Con el L2. Con el L2. Con el L2. 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 Mentiroso culiao. No, encía lo entras, vas a raspar. Rerón. Rerón. No va a ser acción, el bueno equipaje. Igual les voy a ganar. Mantén apretado el triangulo y cargay el arte. Y oye, sí, oye. Sí, hermano, la breta te da miedo, te da miedo. Te da miedo. No me sigo la hice, pues, weón. Ya perdí algo ahí. Oye, no tomé, no tomé los puntos, weón. No me sigo. Ya, sigue, no me sigo. Es lo mismo, weón. Páfito a esperarte. Ah. Ya esperé un escudo, que no quiera con tu cabrón. Me van a retar, weón. Ya, cabrón. Hasta aquí llego yo. No, no, no. La revésco, queda segundo. Yo la voto, yo la voto, yo la voto. Yo la voto, yo la voto. No, 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 no. Voy bajando a cabrón con una mano. Cabrón con una mano. Otra que no nos puede cabrón. Pues, chame, chico Mario, weón. No, 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 no. Cabrón, los dejo, cabrón. Los dejo, cabrón. Los dejo, cabrón. ¿Que da? ¿Juego, hermano? Cabrón, los dejo, cabrón. Ay, niñito. Vaya a tomar, vaya a tomar papita. Puto dios, que no quiera seguir, weón. No, no creo que te vaya a ir. No creo que lo hiciste solo en esta gran experiencia. No, no puedo seguir. En esta gran oportunidad, ¿no? Igual no me pillaba. ¿Estás feo o no? Todavía. Oh, me caí. Oh, me caí. Mira pa' adelante, moja huevonado, Cristian. Ya, mano, ese fue el gas. Fue el gas. Como les dije, tenía en internet. Ahí, cabrón, como anécdota, hemos grabado como cinco veces esta cuestión porque no había grabado. Vamos a hacer una recopilación de las weas que intentamos hacer para que vean que no es fácil, weón. Ah, weón. Es muy fácil. No, maldito, sí. Hemos grabado unas cinco veces lo mismo porque nunca, porque se volvía a grabar, hermano. Así de, así de, así de... Así de hueón. Son, son cosas que pasan. Cosas que te pasan a vos. No. ¿Qué estáis a ti? Ah, pero este, hermano. Una así. Y este hueón deja la blaze también. Carre. Oh, hermano. Este me has volado. Oh. Sí. Y eso, cabrón. Ahí... Eh... Pronto con un nuevo video. Nuevo prolet de Call of Duty. El gas y el... El sauker. Nos vemos. Qué gana, bro. Oigan, eh.